¡Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata! ¡Es que es la luna de mi cara cuando de noche me tapa! ¡Le regalo a mi mamá una capa roja con todas las plantas! ¡Este respeto es lo que se nos coja! ¡Le regalo a mi mamá una colonia fresquita! ¡Por no soltarme las manos cuando me duele la barriguita! ¡Feliz día, mamá! ¡Walter! ¡Es todo chiquitito! ¡Guarder! ¡Guerter! ¡Guerter! ¡Guerter!